bueno ya estamos de regreso y el día de hoy voy a hacer un pequeño tutorial de cómo realizar unas etiquetas ya sea para tu empresa tu negocio la verdad que este tipo de etiquetas resaltan mucho lo que es la presentación de tus productos o la imagen de tu empresa pero bueno se hacen de forma sencilla bueno lo único que necesitas es tener un editor de texto un editor de fotografía con un o un editor vectorial pero pues esto ya es un poco más avanzado así que pues te voy a enseñar la forma de realizarlo bueno lo primero que tenemos que traernos es lo que es el el logo así que pues éste vamos a importarlo aquí al archivo aquí en en photoshop lo que tenemos que hacer es incrustar lo que es el logotipo casi todos los archivos que quieres que se manejen bien pues lo este lo importamos así que aquí ya tengo lo que es este el logotipo ya está en una capa y ya lo que tengo que añadir es posteriormente lo que es este las capas de texto lo que va a llevar la información del contenido en el caso pues vamos a poner lo que es el celular y pues vamos a buscar una una letra que esté más o menos bonita bueno a mí me gusta mucho ocupar lo que son este las letras tipo un poco que se vean un este oscuras y sencillas así que vamos a ocupar esta y que lo que vamos a hacer va a hacer crecer vamos a colocar aquí lo que es la información de de nuestra lo que va a hacer nuestra etiqueta no es mis etiquetas van a ser un poquito horizontales más que nada para que abarque lo que es la las bolsas que ocupo ocupo mucho las bolsas de celofán para poner en algunos artículos así que pues necesito que vayan bien este que sean amplias para que vayan bien pegadas y aparte aseguran lo que es tu producto y pues bueno este vamos a poner algunos datos ahí más que nada para que esté lo que es informes como ven aquí pues ya este tenemos lo que es el los elementos lo importante de aquí es ir haciendo cuadrículas como ven te voy a poner unas guías este lo importante del diseño es que todo te quede simétrico igual las distancias o sea hay que cuidar mucho lo que son las distancias de los lados las alturas y todo y el marco de lo que es este la información ahorita este esto pues hace que se vea bonito porque en algunas ocasiones pues cuando sobrepasas alguna de estos colocas más lo mal lo que es este los contenidos pues se ve mal o no se ve muy simétrico y eso pues también habla mucho de quien está realizando el trabajo pero pues bueno ahorita ya este lo que hicimos ya está colocado lo que es el el texto el texto ahora ya tenemos acá lo que es la capa visible no he visto ni se fue la de los informes pero vamos a ver si no la boté por ahí vamos a ver si no la boté por ahí ahorita saqué de lo que es este la caja de texto el este la que es informes ahorita pues voy a colocar lo que es pues más que nada como es un teléfono pues vamos a buscar lo que es un icono del teléfono png bueno aquí no importa así que pues vamos a llevarnos uno vamos a ocupar este azulito ya lo lo incruste de una forma fácil nada más lo buscas y lo incrustas y este se va realizando este de forma de etiqueta se va se va este incrustando como si fuera una capa pero ya me estoy yendo por otras cosas bueno y aquí ya nada más le damos gracias y al igual nada más nos colocamos de esta forma siempre es bueno poner este tipo de información este la verdad que hace más simpáticas lo que son las etiquetas como ven estoy colocando todo de forma que se vea simétrico y alineado entonces este podemos poner aquí algunos detalles de unas crequitas lineales que pues bueno te las trae a veces esta de costumbre bueno encontré unas crequitas aquí que son lineales entonces pues nada más lo que hago es le vamos a quitar el fondo aquí es algo algo que está divertido de esto de photoshop es que ya tiene una inteligencia artificial que te va realizando lo que es este en lo que tú le pidas ya este te lo va realizando ya no necesitas hacer muchas este muchas acciones o irte a más controles para realizarlos aquí ya nada más combinamos la capa y como ven ya tenemos lo que es la grequita más que nada para que se vea un poquito más formalito y que lo que les dije tienen que estar alineando de forma que se vean bien hay que distribuir los espacios y otra en algunas ocasiones esto también es importante podemos utilizar lo que es la antisimetría o cosas que no sean simétricas pero que se vean alineadas no ven ya ahorita ya la acomodamos como ven ya tenemos de aquí la lo básico es este la base y ahora dirán ahora que le vamos a colocar pues vamos a crear otra capa nada más que nada para que sea una capa de contorno o una capa de este para identificar el tamaño de la etiqueta entonces ahorita lo que voy a hacer va a ser este rectángulo una figura rectangular pero pues voy a utilizar de fondo blanco para identificar aquí pues es importante poner lo que es este los colores ya que pues si manejo los manejos sin fondo como ven aquí da una oportunidad de manejar unas capas sin fondo entonces se ve el cuadriculado pero se ve la línea blanca esto ya este se ve lo que es el en la en la etiqueta como ven ahorita ya está alineada vamos a reducir un poquito esta la zona del teléfono para que no se vea una letra muy estirada muy grande seguimos con la misma idea le damos un poquito para arriba para que se vea esta simétrica y como ven esta es una forma fácil de realizar unas etiquetas ahorita ya nada más lo que hacemos es seleccionar toda la todo lo que es este este tipo de capa y la vamos a convertir en un objeto inteligente al hacerle un objeto inteligente me lo hace como un encapsulado que está en otra parte pero pues yo ya puedo hacer o manipular lo que es este este tipo de capa entonces ya la definimos en lo que es el tamaño que necesito bueno yo voy a hacer ya nada más lo único que tenemos que hacer es este distribuirlas en nuestra hoja quiero que entren cuatro así que las voy a alinear aquí también importa mucho la simetría si ven este ya la herramienta cuando uno va seleccionando algún objeto ya me lo deja de forma simétrica y vamos a este vamos nada más a encuadrarlo mi hoja es una es una A4 va a ser en modo de calcomanía y pues como ven esta es una de las formas sencillas para realizar unas etiquetas al igual que igual les puedes realizar en cualquier otra aplicación pero lo importante es que tengas una buena distribución y un sentido de cómo colocar este la información dentro de ella y pues bueno esto por el momento es todo y nos vemos en otro vídeo